Bueno, y el gusto que me da que estén aquí dos queridísimos amigos. Va hablando, va leyendo, va caminando, va llegando. Yo creo que es muy profesional. Ahí vengó el huracán Max, no se me arreglará. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pues que no podemos perder un minuto. De verdad, no nos alcanza nunca el tiempo porque queremos contar también las buenas noticias y ustedes están de vuelta con una buenísima. Bienvenidos. Silvia Navarro, Gabriel Soto, decía, queridos amigos y además, talentosos. Ay, Pau. Vamos a caer en tentación. Ay, ay, ay. Él sí, él sí. Tú también. Ay, no. Tú también. Se ven fuertes los dos. Sí, está buena y creo que la tentación abarca muchas cosas, ¿sabes? Muchos riesgos y bueno, hay gente que cae, gente que quiere caer pero que no lo hace. Es una historia que tiene de todo para todos. Y bueno, bueno más, descargamos. Oye, no, y invitamos a toda la gente que no se la pierda a partir del día de hoy. Estamos muy emocionados. La verdad es que hemos trabajado muchísimo en este proyecto. Mira nada más cómo trabajas, qué bárbaro. Sí, ya vi. Se refiere a las escenas así apasionadas. Es una historia arriesgada, una historia diferente, una historia típica de Giselle González que siempre hace novelas o proyectos con este realismo. Me gustaría agregar que para mí esto no es un melodrama. O sea, tiene mucho drama, pero esto más bien es un experimento thriller. Sí. Que ojalá les guste, los buenos no son tan buenos, los malos no tan malos, el amor. El amor, ¿qué onda? ¿Qué onda con el amor de Sara? Sí, tal cual. Si ustedes están acostumbrados a las telenovelas políticamente correctas donde hay un príncipe y una princesa, eso no existe. Hay mucha traición, hay amor, hay pasión. Y mis respetos, Giselle González, porque siempre en cada una de las historias que entrega se arriesga. Y hasta me la encuentro de repente en los pasillos y me dice, ay, pues a ver cómo nos va con esto. A ver qué tal, a ver qué tal. Esperemos que toda la gente de verdad lo disfrute, tanto como nosotros hemos disfrutado las grabaciones. Y van a estar a la orilla de sus asientos todas las noches, se los garantizamos, porque son grandes capítulos, grandes compañeros. De verdad, tenemos un elenco increíble y evidentemente una gran productora y un gran equipo de trabajo. Y los jóvenes, hay una temática bien interesante de los problemas de los jóvenes. ¿Cómo qué temas? Hay, tengo dos hijos. Sí. Tenemos. Sí, nada más que nos dejaste. Los tienes a la distancia. Mi chiquita es a la cima para sentir. Uf, es tremendo, pero es una realidad. Es una realidad. Y el tema del cutting. Sí. Este, temas muy reales, muy controversiales. Incluso el abuso o la tentación también entre mujeres mayores y jóvenes. La tentación en todos los sentidos es esta historia. Oye, pues tentados a verla, nos quedamos todos. Oigan, pero además me imagino, digo, ya más allá de la historia que según cuentan está buena y durísima y hay muchos motivos para seguirla, lo que se habrán divertido. Porque, a ver, o sea, ya lo puedo decir, ¿no? Estos dos son risa y risa. Sí, la verdad es que la pasamos muy bien. Muy bien. Está rico. Silvia tiene una energía increíble siempre con esta buena vibra y a pesar de que son las 3, 4 de la mañana porque hemos tenido jornadas de trabajo bastante pesadas. Oye, sí, una vez me la encontré un domingo entrando a Televisa San Ángel a las 12 del día y le digo, ¿qué haces aquí? Yo dije, ¿se perdió esta chica? ¿La dejó mal el taxi? No, me imagino. Estaba trabajando todos ahí. Pero vale la pena, esa historia vale la pena. Sí, sí, nos la pasamos muy bien, la verdad. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Me da gusto siempre. Son una delicia ambos. Gracias. Ay, gracias. No se pierdan hoy. No se pierdan hoy, por favor. 9.30 de la noche. 9.30 de la noche. Caer en tentación. Y les pido que nos den oportunidad de verla una semana porque hay muchas ediciones y muchas cosas y es complicado. Es una historia compleja que van a tener que ver y conforme vaya pasando lo van a ir entendiendo cada vez más. Pero que no es complejo en esta vida. Vamos a verla. Es que esto está temporal. La tentación. La tentación. La tentación. Gracias, un beso.